Dios le dio un don, talento a raudales, y se lo dio el secreto. Un secreto que nos fue descubriendo a través de su voz única, y que hizo de ella la primera y tal vez la última de su dinastía. Podrá, el destino es impredecible, quizás ser igualada, pero superada jamás. Nacida en Rosario, Sinaloa, llegó a México en 1952, acompañada por su madre. Se llamaba entonces Lucila Beltrán Ruiz, y quería visitar la Basílica de Guadalupe y conocer la XCW. En más de una ocasión, esta intérprete impar, que encantó con su voz y con sus manos, recordó sus inicios. Era una chamaca con muchas ilusiones, solía decir, y sonreía, pensando tal vez que vino a la capital en busca de una oportunidad, misma que la gente le dio, y que como pocos, supo aprovechar. ¡Gracias! 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 Mi gusto es... ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Y aunque me vean en tus brazos Topen eso, topen eso Y al cabo mi gusto es Pero chiquitito yo te de seguir Los pasos mi gusto es Pero chiquitito yo te de seguir Amando mi gusto es Y aunque me vean en tus brazos Topen eso, topen eso Y al cabo mi gusto es Arriba su reloj Pero chiquitito yo te de seguir Los pasos mi gusto es Pero chiquitito yo te de seguir Amando mi gusto es Y aunque me vean en tus brazos Topen eso, topen eso Y aunque me vean en tus brazos Y al cabo mi gusto es Y aunque me vean en tus brazos Y aunque me vean en tus brazos Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Completamente triste Y no volví a saber De ti jamás Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Pero hasta allá Pero hasta allá No verás No verás Que mi olvido ha llegado Y no ha llegado Y no ha llegado Y no ha llegado Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Terciopelo Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será Lo que soy de amor Si nos dejan Te llevo De la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Hacemos con las nubes Terciopelo Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Muchísimas gracias, damas y caballeros, para mí este día es muy importante. Estoy llena de grandes emociones, de grandes recuerdos, vivencias. Recuerdo con un gran amor a todos esos seres que ya se nos fueron y que tanto significaron para mí. Podía enumerarlos y no terminaría, de verdad. Pero sí quiero mencionar a un Tatanacho, a un José Alfredo Jiménez, a un Mario Talavera. Y así, poco a poco voy recordando, recordando y recordándolos. No saben qué feliz me siento de estar cumpliendo estos 40 años. No es fácil. Ay, muchas gracias. Me alimentan el corazón. Gracias. Pero también empecé muy joven, hay que decirlo. Yo era una chamaca cuando vine aquí a México. Recuerdo mucho a gentes de ese tiempo. Poco a poquito les voy a ir mencionando. Pero sí quiero decirles, gracias, como lo he dicho infinidad de veces. A cada uno de ustedes, gracias de verdad, besándoles el corazón. No quiero, no quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero, no quiero ni saber a dónde vas. Más, me lo dijiste aquella noche. Aquella negra noche de mi mano. Si yo te hubiera dicho, no te vayas. Que triste me esperaba el poder Si yo te hubiera dicho que no me dejes Mi propio corazón sepa de mí Por eso fue Que me viste tan tranquila Y caminé serenamente Bajo un cielo más que azul Y después ya hubo Y ahora sí hasta donde pude Terminé llorando a mares Donde no me olvido eras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Que triste me esperaba el poder Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquila Caminé serenamente a un cielo más que azul Después ya hubiera dicho no te vayas Que triste me esperaba el poder Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Mientras que las vaquillas son En el tentadero En el tentadero Unica y nada más Nada más Tan soleros Por fuera del redondo En el tentadero En el tentadero Sentado Sentado llora en silencio Con su muletilla en cuba Sus lágrimas en cuba Sus lágrimas en cuba Se veía el chiquillo Se veía el chiquillo Que va resuelto Él quiere torear un toro Su vida pone por presión Silencio Silencio Los caporales están durmiendo Los toros Los toros Los toros Los toros Los toros en los corrales Andan inquietos Un caporales Un capor de la noche Un capor de la noche Un capor de la noche Silencio Silencio Según toda noche hermosa, a visto el hoy está llorando Palomas, palomas cantas, vienen del cielo, vienen bajando Y así son paluelos, paluelos blancos, llenos de llanto Que dan como blanca escacha sobre el chiquillo que ha comenzado Toro, toro, asesino, ojalá y te lleve el diablo Toro, toro, asesino, ojalá y te lleve el diablo Silencio Silencio Los y capornales Están llorando Silencio Silencio Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor Que en mi vida hay dejo para siempre amargo dolor Silencio 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 Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me ha dejado con el alma herida sin compasión Pobre de mí Esta vida, mejor que se acabe, no es para ti Pobre de mí Ay, corazón No sufras más Ay, cuánto sufro mi pecho que lave Tan solo por ti Muchísimas gracias Hay muchas gentes que vinieron de mi tierra Que vinieron del Rosario Que vinieron de Baja Plana Porque mis paisanos que están viviendo aquí Sinaloenses Están esta noche en esta sala Esta canción es del Maestro Novo Nos volvimos a encontrar Después de tanto Que al mirarte Me dio un vuelco el corazón Si tu imagen se ha borrado con llanto Como el llanto no apagara mi pasión Que volvimos a encontrar Que volvamos a empezar Que te perdone Que no miras Que soy otra Que soy otra Y otra tú Si te acepto Es porque quiero Que me abone La desgracia la vida La desgracia la vida La que me abrió esta herida La cuenta ya olvidada La cuenta ya perdida Que no alcanzó a pagarse Con nuestra juventud Nos volvimos a encontrar Después de tanto Fue una historia de los seres Nada más Si tu imagen se ha borrado con llanto Como el llanto no apagara mi pasión Que volvamos a empezar Que te perdone Que no miras Que soy otra Y otra tú Si te acepto Si te acepto Es porque quiero Que me abone La desgracia la vida La que me abrió esta herida La cuenta ya olvidada La cuenta ya perdida Que no alcanzó a pagarse Con nuestra juventud Nos volvimos a encontrar Después de tanto Que no alcanzó Que no alcanzó a pagarse El sauce y la palma se mecen con calmar Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, qué linda eres tú Al romper el alba la niebla es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera A su compañera, la huella de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, qué linda eres tú Al romper el alba la niebla es ligera Qué lindo es el sol, qué lindo es la sierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su piel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, qué linda eres tú ¡Pero! Señor! ¡Pero de su amor! ¡Pero de su amor! Desde enaborato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque me chifló y se para Si le saqué con sombrero, ya verán como respara Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que contenta vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querido Después el niño perdido, por último el solito va a crear Como le pinto a mi hallar Mamá por Dios ¡Arriba los gallos! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Otro me dice en el negro, un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me le rajo a la puerta Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borra el traigo Que me siga la tambora, que me toque en el querido Después el niño perdido Y por último el traído para que verás Como me pinto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que alegría, que alegría, que bonita De allá del mar vendrás Golondrina presumida, golondrina consentida Preferida de este amor, de allá del mar vendrás De allá del mar vendrás Primero Dios, verdad de Dios Segura estoy, mi amor Que cuando llegues a mis playas Las gaviotas de mi cielo con tristeza te dirán Que envejecí Que envejecí de tanto esperar La noche cubre ya Mi pobre hija Que el pan de mi amor Sigue buscándote en las noches Y mis ojos en el día De allá del mar vendrás Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Mi vida La noche cubre ya La noche cubre ya Mi pobre hija Mi pobre hija Y el faro de mi amor Sigue buscándote en las noches Y mis ojos en las noches Y mis ojos en el día Y mis ojos en el día De allá del mar vendrás Tienes que regresar Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Mi vida O O O O ¡Papá! ¡Papá! Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen sola Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupen De mi dolor Siento que es preferible Sufrir a solas El cruel tormento Han de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien que necesito Que me reanime Que me consuele Quiero que se me morren Todas las penas Que me dejo Yo aquí alentando a clavar Y sin embargo Me abandono Cartas, retratos viejos Hacen más triste Mi soledad Mi soledad Porque entre los recuerdos De las felices No vendrán Cruzan, cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades De la alma y siempre Fueron verdades Pero que hoy Todas las penas Todas las penas Porque hoy, la hicieron es hoy Quiero, que mis amigos No quiero que se ofendan Pero tampoco quiero Que me dejen, sola No quiero que se ofendan Ya no me cantes cigarra Que acabe tu son sonete Que tú canto aquí en el alma Como un puñal semenete Sabiendo que cuando cantas Revolando vas tu muerte Marinero, marinero ¿Verdad que sabes por qué disfrutar no puedo? Si en el fondo de los mares Dan yo tiro color más negro Del color de mis pesares Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ayo, pero color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar, que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar, me dijo, vaya piquito Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol, y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango, porque la vida se acaba Y quiero ir cantando, como muere la cegada Ay, la, la, la Y quiero ir cantando, como muere la cegada 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 Y quiero cantando, como muere la cegada Y quiero cantando, como muere la cegada Así, con mis propias manos Y quiero cantando, como muere la cegada 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 Y al despedirse sentí la muerte Tal vez ya cambió su suerte La buena suerte que yo le di Así Con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más Por ser tan cobarde Por no decirle Yo quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle Yo quería Yo quería No más 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 No 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 Se dice que la llama del genio suele apagarse antes que la llama de la vida En el caso de Lola Beltrán, ambas perdieron juntas su incandescencia Ya que falleció en plena actividad creativa En efecto, Querétaro, una vez más, iba a ser testigo en pocos días De su especial manera de interpretar la canción mexicana Y también, aunque últimamente sus presentaciones eran más esporádicas Para no cansar al público, según sus propias palabras Iba a realizar en esta capital un recital a beneficio de las investigaciones Que se hacen en el campo de la ciencia para erradicar el SIDA Dos proyectos que dejó inconclusos Al igual que otro largamente acariciado El tener nuevamente un programa de televisión Que se hiciera en vivo desde diversas zonas de la república Para poder brindarle su apoyo a los neocantantes de música ranchera Y mostrar de paso las bellezas de México Al que tanto amó y al que le cantó durante más de 40 años A lo largo del programa no le pondremos apelativos Ya que esto no le gustaba Solo quería ser identificada con el mote de todos conocidos Lola la Grande Pero con su venia agregamos La sinaloense, la rosarense y muy mexicana En señal que te vas Vas dejando tu olvido detrás Pero quieres hablar Yo no sé para qué Si me vas a dejar Tú tenías el amor Y lo viste entregar por a mí Y la muerte contía Y para ti queridas Y para ti queridas Y me harás a mí Pero habla Habla, habla, habla Hasta que quedes Vacío de palabras Más si quieres Que hablemos de amor Vamos a quedarnos Callados Luego en la intimidad Sin complejos del bien y del mal Y en tu pelo travieso Que peinan mis brazos Y la señal Pero habla Habla, habla, habla Hasta que quedes Vacío de palabras Más si quieres Que hablemos de amor Vamos a quedarnos Callados Luego en la intimidad Sin complejos del bien y del mal Y en tu pelo travieso Que peinan mis besos Irá La señal ApoJer Él es Felicidad Ella, la que hubiera amado tanto, la que llenó de música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin adiós y sin llantos. Yo que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma, no sé por qué soy yo, soy tierno, al cabrón, una más, una más en mis entrañas. Yo que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma, no sé por qué soy yo, soy tierno, al cabrón, una más, una más en mis entrañas. No sé por qué soy yo, soy tierno. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero decirles también, lo agradecidísima que estoy desde mi ciudad hasta ahora, con esta prensa maravillosa, con esos jóvenes, chamacos de ese tiempo que ya también son unos señores y todo eso. Recuerdo a un Pepe Pajer Yerco, esas gentes al inicio de mí, ya fueron los primeros que me dieron un reportaje. Para mí era como mucho, verdad. Y así como él, un García Balseca, que llegó un carro, El Sol, a Mazatlán, del ferrocarril, me llevaron a cantar. Y dijeron, no, pues sí, canta bien esta muchachilla. Pero cuando ya bajé de ahí, me vine a mi casa, me dieron una tarjeta. Pasaron los años. Llegué a México, me puse a trabajar en la XW. Y le hablé, y le hablé, y le hablé, y le hablé. Y nunca, nunca, nunca tuve respuesta. Pasaron los años, ahora es una historia. Pasaron los años, y me oyó. Dice, qué bonito, cantas. Le dije, usted no me recuerda. Dice, no, nunca me habías cantado. Le digo, sí, coronel. Una vez le canté en tal fecha, ya, y fui en Mazatlán. Mi nombre puede ser a tal, pero yo me llamo Lola Beltrán. ¡Eh! Lola Beltrán. Y así como esas cosas, miles. Y me quisieron mucho, muchísimo. Bueno, quisiera contarles tantísimas cosas que tengo en mi corazón. Estoy mencionando, pues, a esta gente joven, a esta gente periodista, a esta gente entusiasta, linda, divina, y los fotógrafos. Siempre les digo, no me tomen de abajo para arriba por la paparita. Este, déjenme meter, hacer así, y tener tres cuartos. Para salir mejor. Entonces, en los años... Pues es una serie de cosas, de un crecimiento en todos los aspectos. Cuando mi primera película. Cuando José Alfredo Jiménez, con Demetrio González. Rafael Valedón era nuestro director. El Chato Guerra era mi representante. Y le decían, ay, no, no, no los aguantamos, dice. Se la pasan diciendo chistes. Y en serio. Pues fíjense nada más. En 1955. Y eran los estudios clases. Y... Y ya... Era una escena. Donde no nos querían como trío. Querían que José Alfredo por su lado. Demetrio por otro. Y yo por otro. Y ya llegamos al cuartito que teníamos. José Alfredo dormía en una tina. Demetrio, no sé dónde, dormía en el suelo. Y a mí me daban la cama. Una cama hundidísima. Que me dolía. Mentiras en la película. Pero... Se suponía que me dolía mucho mi cuerpecito serrano, les decía yo en ese tiempo. Entonces, este... Pues ya, acción. Pero risa, risa, risa. Qué bonito reírse, ¿verdad? Pero también tiene que ser responsable. Entonces, a mí me habían dicho que me fuera a tomar unas fotos con un señor fotógrafo. Semo. No sé si viva. No sé si alguien que está por aquí sabe quién fue Semo. Bueno. Entonces, acción. Pues ya, entrábamos. ¿Cómo te fue a ti? Pues esto. ¿Y a ti? Esto. ¿Y a ti? Entonces... ¿Quieren un trío? Dije yo. ¿Un trío? ¿Un trío? Los oí a ellos así. Y nosotros, ¿cuántos seguimos? ¡Corte! En vez de decir somos, ¿eh? Ese es el chiste. Esta canción, tuve el honor de cantarla a alguien que ya se fue un 23 de marzo. Al licenciado Colosio. ¡Aplausos! 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 todo por saber que soy lo que más ansías, al ver tus ojos me llenas de luz, mis noches oscuras, si estás conmigo me olvido de mis amarguras, yo solo sé que te adoro por llenarlo todo, quiero sentir tu calor, de cualquier modo al ver tus ojos me llenas de luz, mis noches oscuras, si estás conmigo me olvido de mis amarguras, yo solo sé que te adoro por llenarlo todo, quiero sentir tu calor, de cualquier modo ¡Gracias! 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 Mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llevando flores Muchas carteras Y un rosa Que sean Boletas Y no me olvides Y nada más Y más Uno ¡Gracias! Llevame flores, muchas garderias y un rosal Que sean violetas y no me olvides Y nada más Muchísimas gracias Quiero saludar, sé que está aquí un queridísimo amigo El señor Monsiváez Carlos ¿Vino o no vino? El señor García Márquez, ¿vino o no vino? ¿Gabriel, veniste? ¿Gabo, veniste, Gabo? Está Rosenda Bernal Está Bueno, está mi médico foniatra Pero no les digo quién es porque luego me lo van a... Doctor Tarasco Están mis hermanas, está mi hija, bueno ya dije, Mauricito ¿Cómo? Imposible Imposible Y seguimos Por favor Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil Como inútil será El quererte olvidar No hay clemencia en mi dolor No hay clemencia en mi dolor No hay clemencia en mi dolor No haynu todas No hay peor No hay clemencia en mi dolor No hay clemencia en mi dolor tu decepción porque sabes que adorarte es mi delirio tú te burlas y no tienes compasión yo te quiero en silencio que de adorarte cuando escuches por las noches mi canción 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 Y cuando ese milagro me avisa, te prodigirás Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Muchísimas gracias y seguimos Yo como creída me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, este albur yo lo jugué ¿Para qué quererte vida siempre? Si hasta donde pude aposté Se me han de matar mañana Que me maten de una vez Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Si hasta donde pude aposté Si me maten a balazos Que me maten al caballero No me maten al caballero Si todavía valor me sobra, si hasta donde pude agosté, si me va a dar a balazos que me maten al cabo y qué. Esta canción es del gran Agustín Lara, quisimos traerla aquí. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiras tú. Amor de mis amores, sangre brillante, regalame las flores de la esperanza. Permite que pongas toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Amor de mis amores, sangre brillante, regalame las flores de la esperanza. Regalame las flores de la esperanza. Permite que pongas toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Amor de mis amores, sangre brillante, regalame las flores de la esperanza. Amor de mis amores, sangre brillante, regalame las flores de la esperanza. Y por eso, para este grupo maravilloso, extraordinario. Porque ya queda muy poco para que termine nuestro concierto, al Mariachi Vargas de Tecaletlán. Amor de mis amores, sangre brillante, regalame las flores de la esperanza. Al Mariachi, América de Jesús Rodríguez de Hija. Amor de mis amores, sangre brillante, regalame las flores de la esperanza. A esos extraordinarios músicos del Sutú. Amor de mis amores, sangre brillante, regalame las flores de la esperanza. A los hermanos Hormelas, al Maestro Armas, Adolmicanor Aragón Al señor Jesús Rodríguez de Ija, mi director Al señor Jesús Ferrer Muchísimas gracias Gracias por ver el video Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me veo en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo al pensamiento que te olvide Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar con la que despierta Tanto que me duele que me esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubiera Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Y no olvidarme Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Yo he sufrido tanto por tu ausencia Y no soy feliz No soy feliz Aunque tengo Tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho Sé que pude haber hecho hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor el cual yo tengo El más triste recuerdo Te vas a traer Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se olviden Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Para seguir Amándonos Amándonos Gracias por ver el video. 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 Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Y me iré con el sol. Ah, dicen que viene una canción y como estoy ahora tan emocionada, perdón, ahora regreso. ¡Gracias! 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 Y ya! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos? Si te vas Hay momentos En que quisiera Mejor arrancarme Y a los clavos De entrenar Pero mis ojos Se mueren Sin mirar tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Paloma negra Ya no puedes Con ni otra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías Deben ser mías De nadie más De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no puedes Ya no puedes Ya no puedes Ya no puedes Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo Por irlo a buscar Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Cu, 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 ru, cu, cu Cu, cu, ru, cu Paloma Paloma Cu, cu, ru, cu, cu, cu Cu, cu, ru Cu, cu, ru, cu No llores Las piedras jamás Las veras jamás Paloma ¿Qué van a saber? De amores Paloma 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 Las diores Paloma 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 de otras dimensiones. Por eso, ya no la tenemos en su máximo esplendor. Ya no podemos congratularnos de su importante personalidad. Pero de algo estamos seguros. Lola vivirá en nosotros, en los demás, en los mexicanos. Su voz fue, es y será la flor de la belleza. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas sus canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero, para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Pero todo lo viento, porque quiero morirme, como muere mi pueblo. Yo no quiero saber, que se siente tener, millones y millones. Si pudiera con qué, compraría para mí, otros dos corazones. Para hacer desnigrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones. Para poderles pagar, que me quieran a mí y a todas sus canciones. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!